Existe un concepto que puede cambiar tu vida entera. Lo importante es saber si lo tienes correcto o incorrecto. ¿Cuál será? ¡Hello mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y listos para saber cuál es ese concepto que puede cambiar tu vida entera. Pero bueno, antes de empezar, si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video nuevo. Te recuerdo que mi misión a través de este canal es ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti, desde adentro hacia afuera. Así que suscríbete y prende las notificaciones para que te enteres cada vez que yo suba un video nuevo. Esto es lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana, hora México. Hay un concepto del cual depende tu vida entera. Si ese concepto es incorrecto, vas a padecer tu vida. Pero si es correcto, la vas a disfrutar. Y lo más seguro es que llegues al éxito. Y el concepto es el que tienes acerca de ti mismo. En pocas palabras, ¿qué piensas tú de ti? Tu identidad. Si vas por la vida pensando que eres una persona inútil, insegura, miedosa, ese concepto lo vas a estar forjando y fortaleciendo de tal manera que así vas a vivir tu vida. Así le eches ganas y así luches Si el concepto de tu propia imagen personal de quién eres en esta vida es negativo, es mediocre, es de tristeza, es de carencia, ¿cómo crees que vas a vivir? Por el contrario, si el concepto que tienes de ti es de una persona perseverante, de una persona que lucha por sus sueños, de una persona resiliente, ¿tú qué crees que vas a tener en la vida? Por eso, hoy te pregunto ¿qué concepto tienes acerca de ti? No hay nada correcto o incorrecto. Simplemente escribe cómo piensas acerca de ti. Después lo lees y me dices qué quisieras cambiar de ese concepto. Ese es el primer paso para cambiar tu autoconcepto. Vamos a pensar que vives en una relación codependiente con un narcisista. Bueno, si el autoconcepto que tienes de ti es de una persona que no puede vivir sin su pareja, que no lo puedes dejar, que eres débil, que no te vas a saber enfrentar al mundo sin él o sin ella, tenemos que cambiar ese autoconcepto primero. ¿Por qué? ¿De qué me hablas? ¿De qué le hablas a tu mente? Llegaste a este mundo tú solita, tú solito. Y por ende, puedes salir adelante tú solita o tú solito. Lo más importante para poder salir de esta relación tóxica, abusiva y que te drena y que no te hace feliz es que cambies ese autoconcepto. Si comienzas a trabajar en ti y a visualizarte como ese hombre o esa mujer que no va a tolerar que lo controlen, que lo celen, que lo sobajen, que lo menosprecien, que lo insulten, que lo violenten, paso a paso vas a ir forjando primero este autoconcepto de ti en tu mente para después poder ser y tomar acción. para poder salir de esa relación. Mis amores, yo ya estuve ahí y se los he contado. Esa relación con este señor, con este personaje celópata, narcisista y alcohólico me tenía en uno de los peores autoconceptos que he tenido en mi vida. Pensaba que sin él yo no era nada. Pensaba que no iba a poder salir adelante sin él, que qué iba a decir de mí la gente. Da igual. Afortunadamente me cansé y comencé a cambiar mi autoconcepto antes de dejarlo. me costó mucho. Aún después de dejarlo, seguí luchando y construyendo este nuevo autoconcepto por supuesto. Me tardé más de dos años, pero lo logré porque me cansé de tener el concepto de que yo sin un hombre no valía. Me cansé de tener el autoconcepto de que yo sin él no iba a poder ser feliz. Me cansé y comencé y comencé a construir un autoconcepto de una mujer fuerte, de una mujer que se puede hacer feliz a sí misma y que no necesita absolutamente a nadie más. Que elige con quién disfrutar su vida, pero que no depende de nadie para tener paz y tranquilidad en su vida. Exactamente lo mismo puedes hacer tú. Te aseguro que si no puedes salir de esa relación abusiva es por lo que tú piensas que no puedes hacer y eso es parte de tu autoconcepto. Piensas que el miedo te domina, piensas que no vas a saber cómo enfrentarte a la vida, en qué momento la vida o la sociedad te dijo que él era la persona que te iba a tener que llevar de la manita para que pudieras vivir él o ella. ¿Quién te dijo eso? ¿Verdad que no es así? Es el autoconcepto que tienes de ti y si tú quieres puedes comenzar a cambiarlo el día de hoy. ¿O qué tal si el autoconcepto que tienes de ti es que eres una persona que no cambia su salud porque eres débil? Ay, es que los chocolatitos, Paola, es que la comida chatarra, soy débil, soy débil y hasta lo ves con humor. Pero ese humor después te va a cobrar factura en tu salud y en tu cuerpo. ¿Cómo se ve ese concepto de ti que sí se ama, que sí se cuida y que sí se respeta? Cuando haces ese cambio en tu mente ya no luchas contra los antojos, ya no luchas contra la comida, contra el dolor de ir al gimnasio. Lo que haces es, claro, soy esta persona que se preocupa por su salud, soy esta persona que le interesa mantener su fuerza en su cuerpo. Entonces, disfrutas esa parte de tu vida. Por eso te digo que cuando cambias tu autoconcepto, dejas de padecer esos hábitos que sabes que son los que te van a llevar al lugar en donde tienes que estar, pero siempre les pones un pretexto. Siempre hay un pero. pero qué difícil, pero tengo flojera, pero es que me duele, pero es que lo que sea. Cuando cambias la imagen que tienes de ti, también cambia esa debilidad y comienzas a adoptar esta nueva personalidad que siempre ha sido tú, solo te estás demostrando que claro que puedes. ¿El autoconcepto que tienes de ti es lo que te está impidiendo avanzar en tu vida laboral? Ya sea si tienes un negocio o en tu propio empleo. Es que qué pena, qué miedo ir a pedirle al jefe un aumento que me cambien de puesto, que me cambien de sucursal, lo que sea. Qué miedo continuar emprendiendo, qué miedo comenzar a emprender. La imagen que tengas de ti también afecta por supuesto en el mundo profesional. Cuando yo pensaba que era malísima en las ventas, ¿tú qué crees? ¿Vendía o no vendía? Claro que no. Cuando cambié ese autoconcepto acerca de mí, comencé a vender más de lo que yo me hubiera imaginado. Cuando cambias ese autoconcepto de que puedes hacer aquello que te apasiona, de que puedes hacer aquello con lo que estás soñando, vas a cambiar tus hábitos primero desde aquí porque vas a ser esa persona que tiene esos hábitos. Ya no vas a sentir que persigues un hábito, ya lo eres. Ya eres esa persona que se agenda sus citas, que va y hace las llamadas, que hace las visitas. Eres esa persona. Por eso, ya no luchas por perseguir esa mejor versión porque comienzas siéndolo aquí primero. Ahora que ya tenemos claro que el autoconcepto que tengas de ti es lo que puede determinar el éxito o el fracaso en tu vida, te propongo que hagas lo siguiente. Toma una hoja de papel y escribe hoy soy y ahí vas a escribir tu nuevo concepto, el concepto que vas a cambiar acerca de ti, de lo que eres. Comienza con preguntas sencillas como ¿a qué hora me levanto? ¿Qué hábitos tengo? ¿Cómo me alimento? ¿A qué me dedico? ¿Qué tal si dentro de este nuevo autoconcepto lo que quieres realmente es cambiar de carrera, cambiar de trabajo, cambiar de emprendimiento? Se vale. Pregunta muy importante. ¿Qué relación tengo con la abundancia? Y no estoy hablando solo de dinero, la abundancia en general. ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿De qué personas me rodeo? ¿Cómo apoyo a los demás? A mi sociedad, a mi familia, a mis amigos. ¿Qué doy de regreso? Y así, tantas preguntas como te vengan a la mente. Lo más importante es que leas y releas estas respuestas hasta que puedas comprender que esa persona que quieres ser, ya lo eres. Lo único que falta es ser congruente. ¿Y cómo eres congruente? Pensando y haciendo lo mismo. Paola, me cuesta demasiado cambiar el autoconcepto que tengo de mí. No te preocupes, acuérdate de una de las frases mágicas para disfrutar este proceso de vida. Y es justamente esa. Estoy en proceso de levantarme a esta hora, de comenzar mi emprendimiento, de cambiarme de trabajo, de dejar a mi pareja, de comenzar a poner límites, de alimentarme mejor, de cuidar mi salud. ¿Qué más? ¿Qué es en lo que estás en proceso? Y así lo disfrutas. Lo importante es que te quites la presión de pensar que esto tiene que ser de un día para otro. Nada lo es. Pero este lindo viaje te va a hacer disfrutar este cambio de concepto. Y es que el simple hecho de aceptar que tienes un concepto erróneo acerca de ti te ayuda mucho. Tienes la mitad del camino andada. ¿Por qué? Porque sabes que hay algo que modificar. Y si te pones a escribirlo y te pones a cambiarlo y entonces ser congruente con esos hábitos, con esos límites, con esos cambios y esos pasos que vas a dar día con día, sí o sí, ese autoconcepto se va a apoderar de ti y va a florecer esta persona que estás creando, que ya existe aquí adentro, simplemente hay que sacarla con la congruencia. Y eso solo se logra con el tiempo. Por eso, te recomiendo que en este nuevo autoconcepto añadas paciencia. Un error muy común que cometemos a la hora de querer cambiar nuestro autoconcepto es enfocarnos en lo que no queremos, porque de nuevo vas a estar programando tu mente para lo que no quieres y en lo que te enfocas persiste. ¿Qué quieres que persista en tu vida? ¿Lo mismo de siempre? O nuevas virtudes, nuevas habilidades, nuevas formas de ser que salgan de ti desde el amor. Entonces, enfócate en lo que sí quieres. Sí quiero llevar un paso más allá a mi negocio. Sí quiero convertirme en una persona más saludable. Sí quiero trabajar en mi relación. Sí quiero mejorar la relación con mis hijos. ¿Qué quieres? Enfócate en lo que sí quieres y este autoconcepto enfócalo en las acciones diarias que vas a tomar paso a paso para que puedas llegar a esa meta. Pero todo, todo inicia con el concepto que tengas tú acerca de ti. Te dejo entonces con una tarea. Al día de hoy, escribe qué concepto tienes de ti. Ojo, no hay nada bueno ni nada malo. Simplemente hay que analizar qué quieres cambiar. Y la segunda pregunta es esa. ¿Cuál será mi nuevo autoconcepto y qué acciones congruentes voy a tomar para que sea una realidad y que sea parte de mí? Te reto a hacerlo. Regresa en un mes y cuéntame cómo te sientes. Cuéntenme, por favor, chicos, qué autoconcepto han tenido ustedes. Si se dan cuenta, no es otra cosa que la historia que te cuentas acerca de quién eres tú. Simplemente con otro nombre. Platícame cómo vas a cambiar esta nueva historia a partir del día de hoy. Recuerda, la congruencia es el ingrediente secreto. Y si a tu nuevo yo le gustaría conocer los consejos que me hubiera gustado saber antes de los 30, te dejo este video a continuación. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre. Les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto.